Si el Partido Socialista se niega a regular la contención de las rentas del alquiler, no sólo estará desatendiendo una demanda social, sino que además estará incumpliendo los acuerdos adoptados. Nos parece incomprensible en un momento de emergencia habitacional para muchas familias. Y también nos sorprende, puesto que el Partido Socialista votó a favor de esta medida en el Parlamento Europeo en el mes de enero. Esta medida ya está puesta en práctica en países como Francia, Suecia, Alemania, que cuentan con un parque público de vivienda del 20% y, sin embargo, en nuestro país ronda el 1%. No entendemos por qué es tan negativa y por qué en nuestro país no pueden aplicarse medidas que ya están recogidas en otros países de la Unión Europea. Creemos, y es imprescindible, que no se pueden garantizar derechos fundamentales recogidos en la Constitución Española como el derecho a la integridad física, a la intimidad, al honor, a la inviolabilidad del domicilio, si evidentemente no se protege el derecho a la vivienda.